La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Finalmente estamos nosotros a través de un bar deportivo, un sport bar, marcar un poquito el tema del antecedente de cómo inició lo que fue capitán. Y decirles que se formó con un grupo de amigos, pero estos amigos no eran amigos de parrán, sino que hay toda una historia. Se formó un equipo de básquetbol y a raíz de eso nace lo que es ahora capitán donde nos encontramos. Entonces el objetivo de capitán, además de ofrecer a todos nuestros clientes, los que están aquí abajo, los que están allá arriba, además de ofrecer un buen servicio, buena alimentación, nos estamos involucrando en eventos deportivos, en la promoción de talentos locales. Bueno, pues, primero que nada, pues gracias a todos por la invitación de aquí a Capitán y promoviendo el deporte, ¿no?, que eso es lo principal. Vengo de una derrota en Londres y me marco un poco porque te vea una carrera notable, porque yo iba a marcar un récord en el que iba a ser primero en mi categoría en hacer 5 peleas y lo ganabas y me tomamos mi récord y me tomamos mi tri y vine a calmarme, vine a relatarme y la verdad que aproveché mucho el tiempo de descanso, cuando estuve trabajando con Boxer, con Héctor, con mi hermano Tyler hemos estado promoviendo dentro de la república, todos seminarios, voy a academias y esa manía, siento que hay mucho talento, hay mucho de qué arrastrar y qué involucrarse con ellos y eso es el momento de promoviendo una asociación civil que aprovecho para dar la noticia que es algo nuevo, así como ellos me dieron bastante el trabajo, el respeto, todo lo que vengo del trabajo lo sigo promoviendo y lo sigo llevando a cabo y ahora les quiero regresar a hacer eso, el deporte el deporte también es la clave del chavito ese, medio vago, medio, la parada de droga, de delincuente que se acerque con nosotros, con los delincuentes buenos, ahí estamos en la cadena de tres cruces aquí por los pationes y ese es el primer punto, que no es que sea una asociación civil, o sea que podamos apoyar a los talentos a los jóvenes que tienen más recursos o que no tienen la oportunidad de tener unos guantes o algo para llegar a su gimnasio o pagar o todo, no me digo bueno, porque queremos que la chavita, los chavos, los tres caminos no necesitan que quitar el deporte y vamos a regalar Teco por parte de todo el equipo de capitán, una pequeña caquicha para que nos dejes por ahí nos tengas presente Teco, que se la ponga, no antes de la firma de hecho esta es especial Teco, una, dos, tres y vamos a regalar Teco, ¡ huh! ¡Gracias, un aplauso! ¡Gracias! La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.